En el día de hoy el presidente nos contó que un ejército de múmilos había llegado a la ciudad y quería destruirnos a todos con sus largos brazos, lograremos derrotarlas, no olvides dejar tu like y suscribirte para más videos épicos, comenta de que quieres que sea la próxima vez ¡Hotso, por ahí! ¡Por ahí! ¡Espera, espera, creo que no es por aquí! ¡Es por allá, Hotsu! ¡No vuelvo a agarrar algo! ¡Cuidado, cuáles son hombres de ahí! ¡Es por ahí! ¡Ay! ¡Se atropelló! 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 ¡Ah! ¡Cora! ¡Cora! ¡Qué atropelló! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para! ¡Aquí quedaste! ¡No piso que ya es así tarde! ¡Los que estás demoraviviendo! ¿Que me ha demorado mucho? ¡Me ha demorado mucho! ¡Y tú me has sacado de la boda de mi tía! ¡Eso sí es malo! ¡Pero cómo, pero... ¡Cuacho! ¡Podrían haber destruido la ciudad y la boda de tu tía! ¡Pues no me importa! ¿Sabes cuántos años llevaba la tía soltera? ¡Como 15 años! ¡Pues ya hace un momento! ¡No le podían bastear un montón de mómilos! Bueno, está bien, pero yo solo te voy a decir que es mala idea estar con este traje en el desierto y con este calor. ¡Sí, es de mucho calor, Gachi! ¡Ya está miente que me muere de calor, Gachi! ¡No puede ser! ¡Este es el reto más difícil del reto de la base que te han puesto a hacer! ¡Ay, ojalá tengan épicos materiales para construir! ¡Ojalá tengan agua! ¡Claro que sí! ¡Ojalá tengan bedrock! ¡Tengan materiales súper mega duros para destruirlo todo! ¡Digo, para cubrirnos bien! ¡Digo, para cubrirnos! ¡Y el presidente! ¿Qué? ¿Slime? ¿Slime? ¿Qué? ¡Ya, vamos! ¡Hemos triunfado! ¡Exacto! ¡Hemos triunfado! ¡Vámonos! ¡Uy, Gachi! Ya creo que entiendo lo que pasa. ¿Wancho? ¿Qué pasa, Cata? ¿Yo me voy para otra ciudad? ¡No, tú no te vas con los diamantes y me dejas aquí con esto! ¡Teníamos que utilizar los diamantes para construir, Juancho! ¡Ay, bueno! ¡Está bien! ¡Vamos a llegar al presidente! ¡No te vas con los diamantes en lo que tú quieras! O sea, luego esta base va a quedar infervible porque vamos a terminar con todas las momilóns! ¡Vamos a pelear y vamos a hacer lo mejor! ¡Eso está bien! ¡Vamos a hacer así! Yo lo que he pensado, he dicho, a lo mejor el presidente nos dio slime. Porque claro, momilón tiene unas manos muy largas. ¡Es verdad! ¡Pero si se les queda pegada al slime! ¡Ay, no! ¡También es verdad! ¡Mira, Cata, Anuncia! ¡Eso está preparada por si te equivocas! ¡Ay, ay, todo bien! ¡Ah, no, todo mal ya! ¡Todo mal! ¡Ya me equivoqué! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Ya te equivocaste y todo! ¡Vale, pues voy haciendo el suelo porque si ponemos el suelo del slime no vamos a poder caminar nada! ¡Así, qué! ¡Perece y rebotaremos mucho! ¡Exactamente, Juancho! ¡Entonces tenemos que hacerlo de esta manera! ¡Vamos a hacerlo así! ¡Así! ¡Y vamos a celebrar también estos elementos de aquí al lado de este pueblito tan lejano de la ciudad! ¡Sí, pobrecitos, pero bueno! ¡No sabes lo que se espera! ¡Sí, por ahí me contaron que un loco llegó y los atropelló! ¡Eh, sí, no, no, no sé! ¡Ay, alguien dijo que empezaba por Jota! ¡Jota, qué raro ese nombre! ¿Quién empezará por Jota? ¡José! ¡Por todos los Joses y lo mismo! ¡Los Joses! ¡A ver, pues aquí está listo! ¡Está por acá! ¡Ay, perfecto! ¡Y voy a poner! ¡Oh, qué es esto! ¡Wa, chastos, velo! ¡Qué es esto! ¡Qué cosa, muéstrame! ¡Lastro! ¡Lastro, es para que no entren! ¡Uy, eso sí nos deja bien pros! ¡Pues luego lo pongo ya cuando vayamos a la parte exterior que tenemos aquí un montón de cositas! ¡Y voy a ponerla en la ventana, espérame! ¡A ver! ¡Ay, no me puedo! ¡No me puedo poner de esa manera! ¡Me puedo poner de esta! ¡Y luego ponerlo al lado! ¡Ahí está! ¡Y ahí sí me deja poner! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué tanuncia! ¡Ey, qué tal está quedando! ¡Nada malo! ¡Nada roto! ¡Está bien! ¡Qué se te rompió! ¡Nada! ¡Una cosa que estaba poniendo! ¡Uy! ¡Ahí se quedó! ¡Ahí se quedó! ¿Pero dónde está la puerta, Juancho? Por aquí, por la entrada ¡Oye, nos ha puesto! ¡No tenemos puerta, Juancho! ¿No tenemos puerta? ¡Estamos en mi puerta, Juancho! ¡No puede ser! ¡No pasa nada! ¡No, no! ¡Ni siquiera tenemos que salir! ¡Lo que sí tenemos que evitar es estirar explosivos por acá cerca! ¡Que no nos pase como la otra vez! ¡Ah, pues sí hay un montón de bombas! ¡Sí, hay un montón! ¿Pero sabes qué sí pusieron, Cata? ¿Qué? Es una cosa que yo quité antes de que tú la agarraras Se llama puerta ¡Ah! ¡Yo pensaba que nos habían dejado sin puerto! ¡Digo que acabo el presupuesto con tanto diamante! La verdad es que se gastaron un montón de dinero, ¿eh? En el diamante ¡Pero este diamante es súper asistente! Con los móviles no puedo atravesar Pero lo de los slime Me hace dudar un poco Nos encuentran la estrategia para poder romperlo Sí, también me da mucho miedo Y no podemos ni siquiera disparar porque se va a romper ¡Claro! ¡Qué miedo, eh! A ver, espera Pongo esto por acá Esto por... Otra vez la puse mal Otra vez la puse mal Juancho ¡Lo puse mal! La puse mal diamante Pues quiero saber a los catanitos ¿Qué tal les está apareciendo nuestra base? ¿Qué tal les parece la base de slime? ¿Qué opinan ustedes en los comentarios? A mí me gustó un montón, ¿eh? Catanitos, es algo diferente Está bastante chido Está bastante chido, es algo diferente Algo bien bonito ¿De qué manera podríamos hacer la parte de arriba? ¿Le vas a hacer otro piso? Ajá, no, no, no Otro piso no Yo voy a hacer algo así para que nos podamos cubrir Vale, vale Entonces así la momilos gigantes Porque seguramente la momilos gigantes No podrá llegar aquí arriba Exacto, no Y no le gustaría tocar el diamante No puede, pero Cata recuerda que no se dice momilón ¿Cómo? Se dice mamá patas largas, ¿eh? La mami patilarga La mami patilarga se dice Así es, así es Me parece correcto el nombre, pues La mamá patilarga La patilarga La pata La pata La patona La pata La pata La pata Vale, pues A ver, que más hay 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 lava Uh, podemos rodearlo de lava, Cata ¿Pero cómo le hace? No lo sé, pero me parece muy bien Hay dos cubos de lava ¿Solo dos cubitos? Sí No puede ser Lo ponemos cada quino A ver, podrías hacer lava infinita, ¿se puede? No, creo que no Diablos, Cata Pero lo voy a poner por acá Así, de esta manera Ahí está Otra gallita, joder Muy bien, muy bien, muy bien Vale, así de esta manera y del otro lado igual Y así tenemos, pues, dos lados que no nos hacen nada Claro, acá es para dispararle, ¿sabes? Vale, vale Ah, ok, voy a poner nada Uy, ponlo sin problema Mucho mejor, podemos disparar así Y tenemos un franco muy bonito aquí, ¿eh? Y me voy a dispararle a este pollo Esto va a quedar genial A ver si... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Esto va a quedar increíble Oye, la base Está quedando maravilloso Voy a poner una vista Y después de que los cantañitos también comenten ¿Qué les parece? La base se ve increíble Parece Parece una... Una carcel de diamantes Sí, pero se ve genial Se ve súper mega seguro Súper, 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 súper seguro Y ahora con los láseres ¡Woo! Va a ser el máximo Lo máximo Pónselos, pónselos A ver, espérame Ah, vale Ella está poniendo una ventana ¿No? Ajá Sí, tiene una ventana de diamante Bueno, voy a ponerlo Bueno, voy a... ¡Voy a ponerlo! Ahí lo estoy poniendo No me sirve a esto Tienes que poner mallas de... Digo... Vallas de hierro ¿Ok? ¿No te gustan los diamantes? Sí Pero digo para... Para que no se cuelen por medio de los... De la reja Sí Ok, ya te entendí Sí, pero te va gustando, ¿no? Como como lo he puesto Me he puesto súper mega seguro Todo ¡Está buenado, Wancho! A ver, aquí Mali, Pustín, cuidado Que una pesa va a poner Maldasera, ¿vale? Vale, pero ¿dónde están las mallas? ¿Esto es que me dijiste? Ah, no sé Creo que la parte... No sé Diré que miran el cofre No sé dónde están A ver, me voy a mirar el cofre A ver Ah, no, las tengo acá Las agarré yo A ver, a ver, a ver A ver, esto es por acá Y aprovecho y pongo esto Por esta parte de acá Ahí está Y ahora Tengo miedo, ¿eh? Ahora Esto, 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 esto Y esto ¿Se seleccionó? Sí Ahora sí selecciono Mira, Katanucha Como lo estoy poniendo yo Todo bien hermoso ¡Wancho! ¡Wancho! ¿Qué pasa? Cuando lo veo ¡Wancho! Mira que enlace Más chulo A ver Uh No va a pasar Ninguna movilón por ahí, ¿eh? ¡Peligro, Wancho! Es un peligro Es un peligro Es un peligro Voy a poner cuatro acá Y cuatro para el otro lado Yo me diré que ayudara Por el enlace No creo que Espera, Katanucha Que estoy un poco ocupado Haciendo algo ¡Ah! ¡Que te quepa! Uy, por poco me quepo Katanucha, mira esto ¿A dónde? Mira cómo están Tivando estas protecciones Oye, esta va a ser Una de las mejores Que hemos hecho, ¿eh? ¡Claro! ¿A que sí? Pero es que Momilón también Es un digno oponente, ¿eh? O sea, no es cualquier No es cualquier bicho Ojalá no venga Con Ugi Ugi No te imagino Que viene con Ugi Bugi Con Kissimisi Aunque Kissimisi Se veía que estaba triste Sí, se veía un poco triste ¿Tú crees que Kissimisi Se puso triste Porque Ugi Bugi Se cayó? ¿Y se murió? Tal vez sea eso Está triste porque no está Con Ugi Bugi ¡Claro! ¡Qué miedo! ¡Qué triste! ¡Iba a tomarme canta! ¡Ah, no está con llorar, Kata! A ver, esto aquí ¡Uy! Lo puse de lado Está bien Esto para el otro lado No está, Jocho Ayúdame a poner esto A ver Esto para el otro lado Es que lo estoy poniendo aleatorio Para no sé Queda bien Queda chulo Yo te digo la verdad Yo digo que con esos dos Ya basta Porque imagínate Que tengamos que escapar Es verdad No tenemos por donde salir Exacto Y mira la verdad Es que la base Está increíble Aunque creo que le falta Algo por arriba No, yo creo que está bien En la parte de arriba Para que estemos vigilando Está bien No, tipo castillo Mira, así ¿Digilan para salir? ¡No vamos a salir! ¡Ahora está el láser! ¡Ay, me dio hambre! Voy a agarrar unas manzanitas Que están en el cofre Voy a comer a un Juancho Mientras tanto Andas poniendo la parte de arriba Dale, Kata, Anuncio Yo trabajo como un buen hombre Ahí está Estaba poniendo la parte del castito Ahí va, ahí va Ya está quedando precioso Ahí va Y ahora míralo De abajo, Kata Te hiciste una partecita Para que no le pase nada Al coche ¡Aaah! ¡Uy! ¡Casi! ¡Aaah! Ahora, ¿cómo salimos Para ver el florte del frente? ¡Pura! ¿Lo intento? ¡Uy! ¡Ah, yo pude! ¡Uy! Yo también Ok ¡Precioso! ¡Y súper seguro! ¡Ninguna momila Vamos a poder contra nosotros! ¡Exacto! Ahora tenemos que entrar ¡Sí! ¡Vamos a entrar! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Oye! ¿Se les ama a mí o no hacen lo mismo? No creo que haga lo mismo Porque son imbéciles ¡Mai! ¿Pues está bien? Ahora lo único que hay que hacer Kata, Anuncia Es dormir ¡Buenas noches! ¡Yo agarro mi camita! ¡Buenas noches, guacho! ¡Buenas noches, Kata, Anuncia! ¡Vamos a! ¡Vamos a descantar! Aquí solo hay una cama Para los dos ¡Damericanos! ¡Ven a dormir mejor! ¡Ven, no está bien! ¡Durmo para el otro lado! ¡Ven, no lo empujen! ¡Dale, Kata, Anuncia! ¡Ven a dormir mejor! ¡Muy, Anuncia, Juan! ¡Muy, Anuncia! ¿Hay alguien en casa? ¡No, no, Kata! ¡Ve a remitarse! ¡Macho, cállate! Yo no soy Es alguien afuera Creo que llegó la de la comida Voy a atender ¡Veis algo! ¡No, diga! ¡Kata, ve tú! Yo no me voy a mover De aquí por nada del mundo ¡Tampoco! ¡Déjame en paz! ¡Yo ya estoy en paz! ¡Muy, Kata, Anuncia! ¡Que vaya! ¡Déjame, Kata! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Con la comida! ¡Buenos, que haya conmigo! ¡Hola! ¿Con quién? ¡El presidente los envió! ¡Juancho! ¡Juancho, levántate! ¡Ay, ¿qué eres, Kata? ¡No sabes que no hay la puerta! ¿Quién? ¡Míralo, comido! ¡Enquí! ¡Ja, ja, ja! ¡La pinta! ¡Ya lo vi! ¡Ya la vista la patilarga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, por favor! Perdón, perdón Es que me desconcentré, Cata no sé ver a qué hacemos Pero igual Nos viene a detener Es una sola, ¿tú y cuántos más nos vas a ganar? Matemos las llaves, mira Ya, vamos a terminar contigo Yo y mi ejército, nadie Te podrá detener a Momilor ¿Qué? ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Ay, qué gentes! Son Momilor gigantes Pero solo puso un par ¡Ah, de qué pocho! ¡Ay, casi los come, Wancho! Que se van a meter por la ventana ¿Cómo no las tapaste? Yo las tapé ¿Cómo? Oh, diablos Vamos a morir, Wancho Tenemos que agarrar Tenemos que disparar rápido Wancho, date prisa Dios santo, y está poniendo muchas más Está poniendo muchas más ¡Ay, me agarró esto! El ejército es infinito ¿Vale? Dice que su ejército es infinito Dame las manzanas ¡Ay, me agarró las! ¡Ay, voy a agarrar unas bombas! Voy a agarrar esto ¿Y no hay balas? Oh, no, no Esto está increíble Está más difícil Es lo más difícil que he hecho Agarra minigans Agarra minigans, Gata Vamos arriba A ver ¡Son! ¡Wancho, estoy muy nerviosa! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Son 500! ¡Son 500! ¡Son 500, Rubio! ¡Son 500! ¡Uy, Dios mío! ¡Arriba, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cata, son muchas! ¡Tranquilas! ¡Primero caemos con las pequeñas, Gata! ¡Y si tiene una bomba! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¿Cata? ¡Oh! Bueno ¿Cata? ¡Pues si quieres, lo prometo! ¡Gancho! Te dije que era mala idea poner esos rodazos ahí ¡No se sabe cosa ahora! No lo sé, pero veo muy poquito ¡Ah, el ejército tuyo es muy imbécil! ¡Ah! ¡Se está pegando un minicoso! ¡Una mini mori! ¡Una mini mori! ¡Más de una mierda! ¡Ay, me dejaron otras armas entonces! ¡Y esto está! ¡Ay, me dejaron de dos a un tronco! ¡Ay, tenía las cosas encima! ¡No me había perdido nada! ¡Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¡Mira todos los que está poniendo ya! ¡Oye, pero deja de ponerlo! ¡Oye! ¡Oye, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Para lo todo y para lo todo y para lo todo, Cata! ¡Ay, estoy ahí recargando! ¡Yo también! ¡Dale, dale, dale! ¡Estamos acabando con todo! ¡Un cráter! ¡Me lo maté! ¡Dale, dale, hazme un cráter! ¡Un cráter! ¡Esta murió! ¡Ya te dan unos pequeñitos! ¡Ay, se murieron! ¡Ah, cuidado! ¡Cacho, corre, cuidado! ¡Te salvo! ¡Te salvo, cuidado! ¡Cata, se metieron aquí! ¡Se metieron aquí adentro, ayuda! ¡Morri, venganle todos abajo atrás! ¡Me van a tirar! ¡Me van a tirar! ¡No, no, no, dale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me pego con la mano! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Me pego con la mano! ¡Me pego! ¡Se está metiendo aquí! ¡Sos mani larga! ¡Recuerda que pueden escalar! ¡La mani larga! ¡Ah, sí, me parece! El presidente pensaba que me iba a detener con un par de niños. ¿Cómo que no? Pero si estamos deteniendo, ya casi no tienes ejército. ¡Ay, no me tires, no me tires, no me tires, no me tires, Cata, no me tires. ¿No? ¡No! ¡Nos queda re poco para terminar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mario, dale! ¡Nosotros podemos! ¡Nosotros podemos hacerlo! ¡No! ¡No! ¡Las ventanas! ¡Se están subiendo, se están subiendo! ¡No, no, 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 no! ¡Allí está afuera! ¡Nos queda muy poco, Cata! ¡Me mataste con una bomba! ¡Ah, se están escondiendo! Tenemos que matar a la Doei. ¡Mira a la reina ahí! ¡Hay que matarla! ¡Es la que está poniendo todo invocando! ¡Mario, tenemos que matar a la que invoca! ¡Mira, Cata! ¡Mírala ahí! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡Me disparo! ¡Pero no le pasa nada! ¡Ay, no! ¡Sí le pasa, sí le pasa! ¡Está intentando escapar! ¡Dispárale, dispárale! ¡Dispárale! ¡No se escape! ¡Pero esa no es imbécil, es la otra! ¡Ah, se ve igual! ¡No, mira, está escapando! ¡Mira, mira! ¡Mira, está jugando con mi mente! ¡Ven aquí! ¡Imbécil! ¡No me... ¿Se murió? ¿Se cayó? ¿Por la arena? ¿Se murió? Se murió, se resbaló por... ¡Se cayó dentro de un sol! ¡Le está matado! ¡Se murió sola, tremenda imbécil! ¡La momilón, patalanda! ¡No me voy a encontrar ahí, está gigante! ¡Ahí está! ¡No, no, yo de ahí creo que se murió! ¿Y ese de ahí quién es? No sé. ¡Ay, Dios mío! ¿Ya acabamos con todo? Sí, parece que sí, Pancho. ¡Oh, Dios mío! Y lo bueno es que quedó todo el diamante para mí. ¡Sí! ¡Ya! ¡Sabes qué, Pancho, yo me voy para... Esa cosa está a prueba de... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Victoria! ¡Qué haces! ¡Sus! ¡Ay, ya nos queda mucho! Bueno, yo me voy para mi casa. A ver, agarro, agarro esto. ¡Uy, que me pasa un poco! ¡Y me voy para... ¡Y me voy! Tranquila. Tranquila, que yo conduzco. Y nos vamos para... Un momento. ¡Guancho! ¡Ya, ya, ya! ¡Ajusté! ¡Vamos! ¡Ajusté! ¡Ajusté! ¡Lo logramos! ¡Ajajaja! ¡Atención! ¡El diamante es mío! ¡Muere! ¡Suscríbete al canal!